...de inicio a nuestra reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esta es la reunión número 359, desde que comenzamos en el año 2011, y es la número 26 del año. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana. Presente. Superfecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP, Manuel Roncaya Durán. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Wilson Villalobos Olor Teguí. Jefe de la Dipíncri Miraflores, San Isidro Lince, comandante PNP, Antonio Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo, representación en superior, Edwin Jiménez. Jefe del Departamento de Tránsito, sur 1, comandante PNP, Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escuadrón de Emergencia, sur 1, comandante PNP, Víctor Hugo Mesa Farfán. Comisario San Antonio Mayor, PNP, Renzo Caballero Amado. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, representación, el Capitán Helmut Londet. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza. Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, representación, la doctora Milagros Vizcarra. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimir Ullo, representación, doctor Luis Pancorvo. Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Subgerente de Defensa Civil, la señora Sara Santillán Tafur. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Alcorón, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y le vamos a dar el uso de la palabra al señor Augusto Vega García, que es el secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para que nos haga el informe semanal. Adelante, señor. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El 17 de julio del presente año, continuando con la ejecución de operativos integrados, en coordinación con la División de Operaciones Especiales, Escuadrón Verde, se realizaron tres operativos sincronizados de motos lineales, en la Avenida del Ejército, Avenida Reducto, Avenida República de Panamá, lográndose un impacto preventivo disuasivo. Asimismo, el 18 de julio, en horas de la tarde, se continuó con los desarrollos de charlas a cargo de personal de la División de Operaciones Especiales, Escuadrón Verde, a personal de Serenazbo, relacionadas a técnicas de patrullaje en vehículos y a pie, disciplina en el servicio de ronda, técnicas de intervención y reducción. El día 16 y 18 de julio, continuando con la ejecución de operativos integrados, en coordinación con la Comisaría de Miraflores, y la Sugerencia de Fiscalización y Control, se realizaron dos operativos de motos lineales, que realizan servicios de reparto de comida. Asimismo, en la Comisaría de San Antonio, se realizó operativos en el Lóvalo Higuereta, Avenida Benavides y la Mercedes de motos lineales. El día miércoles 18 se llevó a cabo la última reunión de coordinación para el simulacro de rescate que se llevará a cabo el día domingo 22 de julio en el malecón de Miraflores, a altura del centro promotor, ubicado en el malecón Cisnero, cuadra 8, evento que estará a cargo de la Compañía de Bomberos número 28. Asimismo, se valorará el apoyo por parte de Serenazbo para el desplazamiento de las unidades bomberiles desde su base hasta el malecón. Asimismo, informa al Comité que el día 19 de julio el cónsul de los Estados Unidos, señor Aaron Hall, visitó la central de alerta Miraflores con el objetivo de conocer las instalaciones del centro de comando de seguridad ciudadana de Miraflores. Y por último, quiero informar al Comité que con fecha de 18 de julio, mediante oficio 952, y por especial encargo del señor alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, se hizo conocer al señor Ministro del Interior que ante la estrategia planteada en coordinación con la Policía Nacional para evitar los asaltos a turistas durante la entrada y salida de los hoteles ubicados en el distrito. Ahora los delincuentes han variado su actividad, cambiando la modalidad, interceptando a los vehículos que transportan turistas durante su recorrido, por lo que se solicitó la presencia de patrulleros de la Policía de Turismo en el circuito de playas de la Costa Verde. Asimismo, el día de ayer, personalmente, conversé con el señor Ministro del Interior sobre esta problemática, indicando haber dispuesto a la Policía Nacional la aplicación de medidas tanto preventivas como de investigación con la finalidad de evitar la consumación de esta modalidad en todo Lima. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muy bien. ¿Algún comentario en mesa sobre lo expresado por el señor Augusto Vega García? Si no hay comentarios, yo tengo algunas cosas que mencionar al respecto. Parto de lo último. A mí me preocupa muchísimo esta situación que no ha sido cortada todavía con relación a los asaltos de turistas. Este último asalto ha sido en la Costa Verde, pero aparentemente se ha seguido a las personas desde el Hotel Ibis. Es cierto lo que menciona el señor Augusto Vega de que en la parte del distrito, digamos, no la parte de la Costa Verde, sino la parte alta, se ha evitado que esto suceda y que se busca, se hace un seguimiento y esto se termina consumando en una zona un poco más vulnerable como puede ser la Costa Verde. Pero lo cierto es que el hecho se ha dado y es un hecho más. Entonces, hace más de un mes la de Pinker nos mencionó que ya tenían identificados a los presuntos delincuentes y que estaban viendo cómo actuar. Pero veo que la modalidad sigue y este es un tema que se ha dado sistemáticamente con los turistas. y siempre la ruta al aeropuerto o del aeropuerto hacia los hoteles se termina convirtiendo en una ruta vulnerable donde se pueden producir y de hecho se han producido algunos de estos eventos. Entonces, esa es una preocupación real. Tan es así que se le pidió al señor ministro una reunión, lamentablemente yo no pude asistir porque era justo a la misma hora que había una actividad aquí en la jurisdicción, pero fue nuestro secretario técnico, el coronel Augusto Vega y se reunió personalmente con el señor ministro. Le hemos manifestado nuestra preocupación porque no se ha cortado el problema, el problema sigue existiendo. Y entonces, mientras que nosotros no cortemos el problema por más patrullaje que se haga, por más situaciones de prevención, fíjense, nosotros frente a situaciones que han venido sucediendo decidimos poner un táctico en la bajada de Armendariz, en la zona del malecón de Armendariz precisamente y esa zona se ha calmado muchísimo, no han habido otros ilícitos de esta naturaleza ahí. Sin embargo, los delincuentes siguen y en la zona donde encuentran más tráfico y donde no hay patrullaje de ningún tipo es donde interceptan a estos turistas y se comete el ilícito. Entonces, yo quiero dejar eso sentado porque creo que es un tema de preocupación real. Yo sé que el ministro le ha mencionado algunas cosas que se van a realizar al señor Augusto Vega García, pero yo quiero ver los resultados, más allá de las promesas de lo que se va a realizar. Necesitamos resultados porque la ciudadanía quiere resultados. Ese es el punto uno. Ya en su momento seguramente nos tendrá algo que decir el responsable de la de PINCRI. Pero tenemos que ver cómo actuamos ahí. El segundo tema tiene que ver con acciones que se vienen realizando de prevención y yo quisiera que las acciones de prevención sean cada vez más intensas. Hemos en los últimos tiempos atacado o trabajado para ir a zonas que son un poquito más complejas, donde hay más asistencia de gente, como por ejemplo la calle Las Pisas, Berlín, etc. Hay que seguir con las labores de prevención en esas zonas porque ahí muchas veces se concentran situaciones donde hay gente que ofrece hay trata de personas o hay venta de drogas o hay ilícitos que se cometen sordidamente, que no se aprecian normalmente, se hacen por debajo de la línea de flotación, como algunos dicen, para que estas cosas se sigan llevando a cabo. Eso hay que cortarlo también para que no tengamos zonas de peligro aquí en el distrito. Un tema que tiene que ver, no me parece haberlo escuchado, tiene que ver con el tema de la marcha del día de ayer. Ayer vinieron a marchar más de 500 personas, según los reportes que tengo yo. Algunos se fueron hacia la zona de San Isidro, caminando por la línea de equipa y otros se quedaron en el óvalo. Me gustaría escuchar un poco qué sucedió ahí, por favor, para ver cómo nos comportamos el día de ayer, cómo fue la situación. El dispositivo, con relación a la marcha, a la preconcentración que se realizó en el óvalo de Miraflores, estuvo a cargo de la Policía Nacional, seguramente el comandante, el comisario, no tiene en agenda. En lo que se refiere a Ceresnago, tuvimos de apoyo a la policía para la situación de alteración del orden público, lo que no se dio en el distrito, ¿no? La gente se desplazó en forma pacífica y los detalles creo que el comandante en su momento lo dirá, señora Calde. Ya, ok, lo escucharemos en su momento. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Muy bien, entonces, si no tenemos más intervenciones, le vamos a dar el uso de la palabra al señor comandante responsable de la comisaría de Miraflores. Adelante, señor comandante Vidal. Buenos días, señor alcalde, presidente del comité distrital, señores miembros del comité distrital, señoras y señores. Para la lectura al trabajo realizado durante la semana de la comisaría de Miraflores, hemos realizado, como ya es un POV permanente, operativos de alta gama, hemos desarrollado también operativos de motolineales, identificación de personas, operativos de alcohólimia. En total, se han hecho nueve operativos. Hemos tenido también igual detenidos por peligro común, por hurto, por personas. Esas son las actividades que se han desarrollado en cuanto a la operatividad y también se sigue trabajando con la oficina de participación ciudadana, la reunión de conjuntas vecinales, actividades dentro de los centros educativos y capacitaciones. Con relación al tema del asalto a turistas, como bien dijo el coronel Vega, nosotros durante toda la madrugada y tenemos tomas fotográficas, videos de la comisaría, salen ocho patrulleros, 23 horas, justamente se cambió la modalidad de servicio, ya que en abril, según tengo la estadística, hubo bastantes incrementos en cuanto a esta modalidad casi todos los días. Entonces, a raíz de eso se cambió la modalidad de servicio que antes entraban de siete de la mañana un grupo hasta las siete de la mañana del día siguiente corrido. Entonces, era inevitable que el personal no haga un patrullaje efectivo toda la madrugada. Todas horas están haciendo patrullaje cada ocho horas, tal vez así que a las 23 horas entra un grupo de servicio descansado todo el día en la misma comisaría y se realiza el embarque tanto de llegada como salida en los hoteles. Porque esta modalidad atacaba justo cuando salían los turistas de los hoteles en el front y del hotel tanto a la llegada o a la salida. Entonces, tal es así como nosotros con Serenago hemos estado toda la noche estamos monitoreando el más hoy día también salido el que habla personalmente estamos embarcando tomamos fotos para perinizar todo el trabajo que realiza la comisaría el trabajo preventivo. Si bien es cierto se llevó a cabo este robo a turistas que bueno ya tenemos conocimiento todos qué acciones se desarrollaron para poder trabajar. Se coordinó se hizo un acta de coordinación se levantó un acta con el jefe del escuadrón de emergencia y comandante de mesa que ahora a partir de las 3 de la mañana 3 y media me está poniendo a disposición 7 vehículos del escuadrón de emergencia porque esas son las horas donde se incrementan los robos o se han dado según estadísticas más 8 vehículos que tenemos de nosotros lógicamente que los 8 a veces no pueden estar al 100% porque hay actividades durante la madrugada que hay que atender llamadas vehículos intervenidos borrachos etcétera entonces hemos dispuesto un patrullaje ya en todo el circuito de playas cubierto por dos móviles en las dos direcciones salidas también de posibles de rutas de fuga y seguimos con el patrullaje con la labor preventiva de embarque a turistas asimismo también se ha terminado reunión ya con el comandante jefe de PINCRI ya tiene un info está trabajando esa información seguro en su momento lo va a detallar con el comandante también de turismo es este como dice preocupante porque son personas extranjeras y es una imagen que se llevan de Perú yo también en su momento tuve la oportunidad de ser jefe de tránsito jefe de turismo en la ciudad de Arequipa y es realmente importante el trabajo que tiene que desarrollar la policía para cobertura esa seguridad a todos los que nos visitan se continúa también con los operativos de motos lineales se está haciendo operativos conjuntos con la gerencia de transporte de la municipalidad para lo que es para los informales los lunes miércoles y viernes asimismo esta semana el día martes se ha instalado cuatro cuadernos de control ciudadano unos restaurantes Punto Azul Paulino La Placita y Bodegón entonces eso se ha incrementado esta semana de tal manera que nos permita también nosotros ver cuántas rondas realizan las unidades de patrullaje por ese sector así mismo también siempre durante el fin de semana viernes y sábado tenemos ya una orden de operaciones que ejecutamos en cuanto también alcoholemia y presencia policial en los puntos críticos del distrito Miraflores también se retomó el patrullaje encubierto que se había dejado unos días por un tema de que estaba las móviles no lo teníamos disponibles pero ya estamos desde el día martes menos miércoles y anoche hemos retomado nuevamente ese servicio y se se han tomado esas medidas o sea tenemos que optimizar un poco el servicio y hemos identificado los horarios y bueno yo creo que en cualquier momento debe darse ya la captura de estos presuntos autores no de estos ilícitos eso era todo que tenía que informar gracias muchas gracias comandante en líneas generales con relación a la semana anterior ha crecido ha decrecido el tema de la actividad ilícita en las calles bueno el panorama de lo que ahorita esta semana ha tocado más con fuerza el robo turista que salió por las noticias después lo demás este lo veo que se mantiene se mantiene prácticamente a veces hay un hurto a domicilio que en algunos casos sin una ruptura de la chapa de seguridad parece que usar algún duplicado o a veces muchas veces usan modalidad de que del interior de los condominios a veces se realizan esos hurtos a domicilio pero más allá de las modalidades o sea se mantiene bien se mantiene negativo no efectivamente se mantiene bien porque se está trabajando señor alcalde la comisaría está trabajando yo mismo salgo también a trabajar y mi personal está trabajando yo estoy con con esa satisfacción que mi personal está trabajando le puedo asegurar eso gracias ok perfecto muy bien vamos a darle el uso de la palabra al mayor responsable de la comisaría de san antonio buenos días señor alcalde miembro del codicec para dar cuenta de las de la producción de la comisaría de san antonio hemos realizado cinco operativos personas intervenidas cuatrocientos ochenta y siete hay tres detenidos vehículos intervenidos ciento veintiocho papeletas impuestas dos requisitorios uno se dio cumplimiento a la disposición del codicec de la semana pasada en hacer operativos conjunto con la oficina de fiscalización de la municipalidad y serenazgo con respecto a las motos lineales es todo lo que tengo que informar señor alcalde muy bien alguna pregunta con relación a lo informado por el mayor caballero señor carrera tiene la palabra muy buenos días señor alcalde señores miembro del comité más que una pregunta en un primer lugar el tema el tema suscitado en Costa Verde que estuve atento a la noticia la troncal Costa Verde la vía Costa Verde no pertenece a Miraflores lo que tengo entendido la vía principal es no pertenece jurisdiccionalmente digamos que exista no obstante que es una vía metropolitana debería haber un serenazgo metropolitano debería haber también algunas acciones pero sabemos que eso es utopía ¿no? eso es utopía no le podemos pedir peras al Olmo Lima en los últimos años no lo ha hecho no lo va a hacer y no lo quiere hacer lamentablemente no se piensa en el ciudadano debería pensarse en el ciudadano es una cosa que yo tengo que decirle así abiertamente es triste tener un alcalde metropolitano como el que tenemos que no que no cuida sus funciones y sus responsabilidades por razones de naturaleza política por eso es que no apoya las cosas ¿no? y es lamentable tener que decirlo así pero las cosas como son no sé si eso de alguna manera aclara la preocupación sí, se lo agradezco como vecino limeño ¿no? porque nosotros tenemos mucho cuidado en ese aspecto inclusive en la época de playa apoyamos con salvavidas aumentamos salvavidas hemos tenido siempre colocación de cámaras otros distritos no lo tienen nosotros sí los tenemos hemos apoyado con a nuestro costo siempre tenemos vehículo y personal abajo apoyando nadie nos puede decir que hemos descuidado esa zona siempre hemos estado alerta y fuimos los primeros también en poner en alerta todo lo que era el acantilado más bien yo diría que eso habría que hacer a la séptima región creo que yo hacerle llegar una carta un oficio al general Gastón o a Rodríguez para que él también incremente porque si nosotros de la comisaría de Sur 1 vamos a quitarle a los distritos o vamos a quitarle a la jurisdicción que les corresponde cuidar vamos a ver como dice el dicho vamos a vestir un santo de vistiendo otro y es cuanto más necesitamos en este momento seguridad en el distrito y los distritos colindantes nosotros nunca hemos sido ajeno a las necesidades de los distritos colindantes y agradezco su especificación en este en este sentir porque los vecinos no todos tienen que saber de seguridad ciudadana y acá ya hemos estado explicando que es una troncal que corresponde a Lima en el segundo aspecto veo que se están haciendo operativos veo que se están viendo ciertos puntos y hablo de un tema que me llamó la atención como ciudadano el cuadernillo o cuadernito del punto azul a la placita zonas bien bien cercas la placita o el bodegón que están también cerca ¿cuál es la función de ello? ¿ver que el patrullero ronda? ¿o cuál es? no, no tengo no tengo claro eso es parte del plan de vecindario seguro es también compenetrarse con ese contacto ciudadano que conozca a la persona al dueño de ese negocio y es solamente es una parte de lo que se ha incrementado porque también tenemos en diferentes restaurantes no solamente en ahí los que están más alejados ya tienen el cuaderno yo hemos hecho una sectorización y hemos dispuesto que los restaurantes que estén más alejados que tengan zonas de escape más probables de fuga es donde también ya están con su cuaderno porque tenemos que una manera de contacto ciudadano y de manera también de verificar cuántas rondas y dejar peregrinizado que el patrullero sí pasa porque muchas veces suceden robos y su patrullero nunca pasó serenazgo nunca pasó y eso no es así y hay que demostrar que sí pasó y tal hora estuvo ahí lógicamente que la función de la comisaría es múltiple tiene muchas atenciones que dar al ciudadano ¿no? tenemos muchos servicios y lamentablemente con lo que tenemos con los recursos que tenemos creo que hacemos bastante comandante ¿y ese cuaderno lo revisa usted mismo personalmente? sí yo tengo un oficial de patrullaje la 24 horas que tiene que reportar y yo también en su momento también realizo la verificación correcto como concepto me parece muy bueno como dice usted porque hay una relación cercana con los dependientes o con los dueños del negocio además implica que por ahí tenga que pasar necesariamente el patrullero eso hace que disuasivamente haya un mensaje de que está dando vueltas además también se familiariza con el entorno ¿no? y creo que eso es importante porque se puede estar vigilando esa parte de la prevención el patrullaje es parte de la prevención sin duda eso es realmente beneficioso pero hay que siempre chequearlo porque yo le quiero contar una experiencia esto lo usan también los quienes hacen actividades privadas ¿no? entonces a veces hay mecanismos que tienen las personas para para no ir al sitio pero sí para firmar le digo porque yo conozco casos de no de la policía ni del serenago sino de rondas privadas que se hacen también con estas cosas de firma y nunca pasaban pero iban una vez al mes y firmaban cada 15 días llenaban las firmas y después las reportaban ¿no? entonces siempre es bueno poder chequear por eso le preguntaba si usted mismo lo está haciendo ¿no? Sí ahí tenemos un oficial yo también lo hago bueno esa es una medida ¿no? que se ha adoptado para que el personal se familiarice prevenga y establezca un sistema también de comunicación directa con los dueños de negocios información que nos puedan proporcionar y poder accionar inmediatamente ¿no? cuando voy también dejo mi teléfono personal digo la 24 pueden llamarme no tengo ningún inconveniente para poder acortar distancias y disponer una acción inmediata ante un evento delictivo ¿no? entonces eso creo que el compromiso está parte de la comisaría del que habla nosotros sabemos que la función de comisario es acuartelarse prácticamente en la comisaría es sacrificar mucho tiempo porque es nuestra vocación de servicio ciudadano eso lo entendemos muy bien y así es ya nos tocará otro cargo que nos asignen de repente donde tengamos más tiempo pero ahora nos tocó como comisarios y sabemos muy bien que es a tiempo completo el trabajo que se realiza vamos a poner un ratito en silencio por reserva me avisan cuando estemos con el silencio para la reserva con el silencio y así es Gracias. 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 No lo reconocieron como tal, haciendo mención de que la placa que están utilizando, que si bien es cierto es el AF, pero el vehículo que habíamos traído era un vehículo de servicio público y ellos habían visto un vehículo, la placa de un vehículo de transporte particular. Entonces no coincidían las características en cuanto a la forma del vehículo porque decían que era mucho más parecido a un Toyota. Estamos haciendo y buscando toda la información pertinente, coordinando con las unidades de inteligencia a efectos de poder dar con la totalidad de la banda que viene cometiendo este ilícito, pero no es de la noche a la mañana, la búsqueda de información por veces demora y bueno, tenemos que de repente esperar, pero como le digo ya hay uno que ya ha caído, lo hemos capturado y posteriormente será puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Muy bien comandante, muchas gracias por la información. Este delincuente que ha sido intervenido, ¿cuándo ha sido atrapado? ¿Ayer? El día de ayer ha sido intervenido en inmediaciones de su domicilio, se encontraba con otra persona también de sexo masculino, pero ya se estaba en varias oportunidades, se nos había perdido, como lo llamamos en el algo policial. Estábamos hace tiempo, pero lamentablemente pareciera como si también está dedicado a otras actividades y en un momento dado se nos había perdido. De acuerdo, muy bien. Coronel, tiene usted la palabra. Solamente para preguntar al comandante, hace unos días atrás los medios periodísticos informaron de la captura de una banda en Chorríos. ¿Esa captura de esa banda en Chorríos tiene alguna relación con los robos a turistas? Por las características no, pero sí de repente con la moda de raqueteo en la jurisdicción, toda vez de que el vehículo en el cual han sido intervenidos es un vehículo Kia rojo. Entonces ahí también se han encontrado dos armas, entre ellas se encontraba un efectivo de la Marina de Inteligencia, un menor de edad y la otra persona que era el conductor. Pero sí de repente guarda relación de repente con las actividades ilícitas en la modalidad de raqueteo que se puedan cometer acá. Eso está en investigación. Muchas gracias. Gracias, comandante La Madrid, por su intervención. ¿Alguna pregunta, alguna intervención adicionalmente a lo que ya ha hecho? Muy bien. ¿Alguna otra intervención de parte de algún miembro de la Policía Nacional? No tenemos más temas. Yo quisiera hacer una pregunta al responsable de la compañía de bomberos 28, al capitán Blondet, que está acá. Escuché en la intervención del coronel Vega que iba a haber un simulacro el día 22, domingo 22. No sé si nos puede explicar en qué va a consistir el simulacro. Gracias. Buenos días, alcalde. Buenos días con todos. Sí, el día domingo vamos a hacer un simulacro. Vamos a hacer un trabajo de simulación de rescates de víctimas atrapadas dentro del acantilado, a la espalda del faro. Y en coordinación ya con seguridad ciudadana vamos a tratar de usar la ola verde para poder así poner en práctica y llegar rápido a las emergencias. Esta es la primera simulación que vamos a trabajarla. y definitivamente nos va a ayudar a poder mejorar los procedimientos y más que todo la ayuda oportuna a cualquier tipo de evento. Se va a integrar también, van a activar los protocolos que tienen porque van a dar aviso también a la policía. y esta práctica va a durar alrededor de tres horas. ¿Y a qué hora va a comenzar? 9 de la mañana. 9 de la mañana. Ya. Hay que tener en cuenta que se cierra la avenida Arequipa, hay que tener en cuenta que se cierra la avenida Larco también, si es día domingo. Supongo que esas cosas ya las tienen más que mapeadas, ¿no? Pero de todas maneras hay que mirarlo. Sí. Estamos capacitando también a todo el personal de pilotos de la compañía a través de seguridad ciudadana para que puedan conocer los sistemas. Y en la zona del acantilado donde se va a hacer esto, ¿es una zona que tenga seguridad en el talud? ¿Hay mayas en ese lugar? ¿La han verificado previamente o no? Sí. Ya hemos hecho tres visitas, justo hoy va a ser la última, y es una pendiente de unos 60 grados aproximadamente, no es muy empinada, tiene mallas de protección, y más o menos después de 20 metros tiene una esplanada. Es decir, si hay algún problema, que definitivamente esperemos que no lo haya, para eso estamos trabajando, no habría, no hay mucho riesgo en realidad, y vamos a tomar las medidas previendas definitivas. Sí, hemos evaluado el terreno y todo. Me preguntaba acá el señor tenedor alcalde si los vecinos han sido informados, yo no sé si eso es parte del plan que tienen que actuar, o sea, si les dan información, de repente el comportamiento va a ser de una manera, sin información el comportamiento puede ser otro, de repente ustedes están queriendo medir esto de la manera más natural, como si fuese una emergencia sin haber sido advertida, ¿no? Tengo entendido que sí, se les va a avisar. Ah, sí se les va a avisar. Sí, es más, los jefes de zona están ya también bastante enterados porque han sido parte de las reuniones, y creo que también Seguridad Ciudadana de la Central, propiamente, cuando reciba llamadas, porque definitivamente van a sentirse sorprendidos por el sonido de las máquinas, van a decirles que es un simulacro, ¿no? Sí, una vez hubo un simulacro de Sur 1, y se escuchaban sirenas, se veían unidades aparentemente persiguiendo algún vehículo, y en esa oportunidad los vecinos estaban muy alertados, se alarmaron y comenzaron a hacer preguntas, y qué pasaba, dónde era la persecución, dónde se había producido el asalto. Bueno, en el caso de los bomberos, yo lo veo un poquito más cotidiano, digamos, porque sí, las sirenas se escuchan con cierta frecuencia por los incendios, por las emergencias que hay, qué sé yo. Pero sí es bueno saber, para poder dar alguna advertencia en su momento, si alguien llama con alguna preocupación, ¿no? Muy bien, ¿hay algún otro tema más que informar? No, solo eso. Muy bien, gracias, Capitán. Señor Carrera, tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, como vienen las fiestas patrias, yo quería resaltar algo como miembro de la Junta de Vecinales. En primer lugar, estuvimos rondando todo el área de la Zona 7, con un grupo de vecinos, y resalto como un hecho muy importante, que estuvimos rondando la Huaca. Y a mí me causó mucha satisfacción ver la cantidad de turistas que hay ahí. Por ello, toco para que el comandante, jefe del Departamento de Turismo, tenga en cuenta esa zona y los alrededores. Pero también resalto algo. Los trabajos que se vienen realizando ahí me quedé realmente sorprendido. Uno que es Miraflonino Neto, y siempre ha estado por ahí, siempre uno veía un montículo de tierra o un cerrito. Yo, gracias a su gestión, fui invitado a una ceremonia, me gustaría que me ayude en ello, en donde se cerró un convenio, si no me equivoco, señor alcalde, que era lo de la Huaca. Qué importante es esto, que he visto los trabajos súper avanzados, y he visto que este montículo de tierra, hablando civilmente, con el perdón de la lingüística, ahora veo realmente ahí un trabajo, o sea, donde estamos descubriendo, como en otras partes del mundo, cuando uno va a Egipto u otros lugares, ve que ahí hubo una Huaca, ahí hay unos adobes, unas figuras. Realmente muy satisfactorio. Les conté a este grupo de vecinos que rondamos, les conté la historia, y muy agradecido, algo que me gustaría que resalten en la revista, inclusive me dijo una señora, porque tan igual como yo, estaba sorprendido, me dijo, era un montón de, era un cerro, ahora veo que sí, realmente acá hay un descubrimiento incaico. Eso es en primer lugar. Y en segundo, la visita que hemos tenido del cónsul americano. Es un ciudadano extranjero, pero sabemos que es un cónsul, y de una de las primeras potencias, no solamente también de conocimiento de seguridad, como también ha habido el grupo israelita. Pero cuán importante es que vengan a visitar la central alerta Miraflores, nuestro monitoreo de cámaras, que vengan a ver nuestro serenazgo. Eso les sirve mucho a ustedes, a los efectivos policiales, que están ahí también presentes, y a nuestra comuna Miraflorina. Realmente para mí ha sido muy grato que un ciudadano americano venga a visitar la seguridad de Miraflorina. Eso era todo lo que tenía que informar. Muchas gracias, alcalde. Muy bien. Dicen que nadie quiere lo que no conoce, ¿no? Entonces siempre hay que conocer todos nuestros espacios, hay que conocer todos nuestros lugares recuperados. El tema de la huaca pugliana, antes llamada huaca juliana, algunas personas antaño le decían huaca juliana, es algo que se ha venido trabajando hace más de 40 años, o 40 años aproximadamente. La municipalidad, en aquel entonces, con el alcalde Rodríguez Larraín, firmó un convenio, un primer convenio, con lo que era el Instituto Nacional de Cultura, o el equivalente de ese entonces. Y desde ahí hasta la fecha, ininterrumpidamente, se ha trabajado en lo que es la recuperación y puesta en valor de la huaca pugliana. Con algunos matices, algunos alcaldes más dedicados, otros menos dedicados, pero siempre la municipalidad ha tenido una dedicación a la huaca desde hace 40 años. Y hoy en día, eso que en su momento era un cerro, efectivamente, y que la gente iba a tirarse con las bicicletas por ahí, se iban a hacer prácticas de tiro, había, yo he visto, caballos del ejército en alguna época haciendo prácticas de quitación en el lugar, no sé si eran del ejército o de la policía, pero bueno, algunas prácticas he visto ahí. Era un lugar un poco dejado. Hoy en día es un edificio histórico, un edificio cultural recuperado y que se ha hecho un esfuerzo muy grande. Los últimos años le hemos puesto luz, se puede apreciar de noche, y se ha hecho una inversión muy grande porque todo lo que ingresa del restaurante, todo lo que ingresa del restaurante, el 100%, se reinvierte en lo que es la recuperación y puesta en valor de la huaca pugliana. No es que eso entra para atender parques y jardines o serenazgo, limpieza pública, no, no. Todo lo que ingresa de ese restaurante, producto de la concesión, se usa para la recuperación de la huaca. Entonces, esto es algo que está muy bien puesto en valor, que tiene muchas visitas. Hace algún tiempo atrás, me encontré con el embajador de Corea ahí y le digo, embajador, ¿usted qué hace por acá? Me dice, he traído a parlamentarios coreanos a que vean este monumento y después vamos a almorzar en el restaurante. La cosa es que uno de los parlamentarios coreanos se impresionó tanto con el tema de la huaca pugliana que un día nos llevó una carta con una donación dineraria que había hecho este parlamentario coreano porque le había gustado tanto que dijo, voy a contribuir con un granito de arena, pero había puesto plata para la recuperación del agua. Eso también pasó por consejo, se aprobó y se envió directamente para allá. Cosas de esa naturaleza. Hay gente que de repente no ha tenido la oportunidad de visitar. Yo lo que les pido es que inviten a las personas que vayan y que visiten y que conozcan, porque nadie quiere lo que no conoce. Y eso tiene que llenarnos a nosotros como miraflorinos o como personas que trabajamos en Miraflores. Nos tiene que llenar de orgullo porque eso es parte de nuestra historia. En esa huaca se asentaron tres culturas. Había una situación donde primero hubo una y después fueron llegando las otras dos. Y esa especie de sincretismo dio paso a los primeros miraflorinos. Ahí se asentaron los primeros miraflorinos. Y que le rendían culto al mar, porque desde ahí se veía el mar. Y en la zona del pequeño museo de sitio que hay, ahí van a ver, si es que visitan, hay unos jarrones o unas vasijas muy grandes que han sido recuperadas también, donde se aprecian culto a los tiburones. O sea, había un culto a los tiburones, al mar, que se apreciaba desde lo alto de la misma huaca. Hoy en día el mar se ve un poco a lo lejos algunas veces, pero casi no se ve por la cantidad de edificios que hay en la zona. Pero es un lugar digno de ser visitado y además que nos tiene que llenar de orgullo como miraflorinos. Nos tiene que llenar de orgullo también como miraflorinos, algo que ha resaltado el señor Carrera, la visita del cónsul americano. Esta visita del cónsul americano a las instalaciones se produce por las coordinaciones que se tiene. Ustedes han escuchado en más de una oportunidad, se han informado acá que cuando hay una persona en situación de indigencia en las calles o haciendo algún problema, hay algunas personas que están en las calles consumiendo drogas o cosas por el estilo. Y hay muchos extranjeros que al venir al Perú se terminan quedando de una forma inapropiada y también vinculados a estas situaciones. Entonces, lo que hace Serenazgo y se trabaja también con la Policía Nacional es encauzar a estas personas con sus respectivas embajadas para que sean, digamos, llevados a sus países y entregados a sus familiares, puestos en manos de sus familiares. Y eso se hace a través de los consulados. Y en este caso, la relación que se teje con esta persona, con el señor cónsul, hace que él vaya y visite y que quiera ver qué es lo que se está trabajando. Según la información que me ha dado el señor Augusto Vega García, quedó muy impresionado por el trabajo y por la central que tenemos nosotros. Pero no podemos quedarnos en que se haya quedado impresionado. Hay que seguir trabajando para que esto que impresiona siga trayendo buenos resultados. Y que no sea, pues, un elemento solamente decorativo o de muestra, sino de efectividad. Eso es lo más importante. Y esto me hace acordar algo que habíamos dicho que íbamos a poner algo en Sur 1 y que se iba a complementar técnicamente. César Castillo está por acá. Íbamos a complementar el screen wall que tenían ellos. ¿Se complementó o no se complementó con Sur 1? Que se pongan las pilas, pues, porque no se trata tampoco de decir ya están las facilidades, sino que haya efectividad. ¿Cuánto tiempo ha pasado eso? Yo diría que más. Bueno, hay que ver eso y a ver si se va a implementar o no, por favor. Muy bien, muy bien. Muy bien, tenemos ya casi la hora vencida. Otra vez vamos a hacer que los señores jefes de área vengan un ratito acá adelante. Y voy a abrir una breve ronda de preguntas. Si alguien tiene algo que consultar o preguntar. A ver, ¿alguna pregunta para los jefes de área? ¿Algo que quieran comentar rápidamente y puntualmente? Bueno, sí, señor alcalde. La próxima reunión, el próximo viernes está declarado feriado. No vamos a tener comité, pero la subsiguiente semana vamos a comenzar con ustedes primero. Su exposición tradicional, pero dado que ya no nos da el tiempo, quisiera que sean puntuales en lo que tienen que explorar. Sí, señor alcalde. Solo para agregar un tema que tiene que ver con todo lo que han estado hablando los señores de la Policía Nacional. Tanto el tema del turismo como los demás hechos delincuenciales que se puedan haber observado. Estamos haciendo un trabajo de respuesta con la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos. Por segunda vez, en la madrugada, se ha hecho un operativo en esta oportunidad en toda la jurisdicción. Porque se sabe de que los delincuentes normalmente, tanto para raquetear, para saltar a los turistas, para todas las actividades, utilizan vehículos del año. Y normalmente, en la mayoría de casos, son robados casi momentos antes para justamente poder distraer la vigilancia. Para poder, de alguna manera, confundir. Entonces, con la DIROBE se está haciendo un trabajo de ataque buscando intervenir a los vehículos que están transitando en horas de la madrugada. Pero ¿en qué consiste la intervención? Intervienen en el vehículo, identifican a los ocupantes, los pasan por pantalla, y el vehículo también es revisado, levantan la capota, revisan el número de serie, y el número de motor, revisan las placas. Porque en su mayoría, como dijo el jefe de la de PINCRI, también las placas son clonadas o adulteradas. Entonces, de alguna manera, se puede lograr una disuasión y una prevención. ¿Y estas revisiones dónde se están haciendo? ¿Perdón? ¿Dónde se hacen las revisiones de esta...? En la vía pública, o sea... ¿Pero dónde? ¿Dónde? O sea, se hace que el vehículo se estacione a un costado, ¿no? No, yo sé, esa es la modalidad. ¿Pero en qué calle se están usando? Ah, bueno. Justamente, nosotros apoyamos el patrullaje con una moto y un vehículo nuestro, para indicarles a ellos los lugares donde nos están... Donde hay mayor índice de hechos que puedan provocar esta situación, como las calles oscuras, los lugares donde hay mayor cantidad de vehículos estacionados, ¿no? O según también... ¿Cuántos operativos de esa naturaleza se han realizado la semana pasada? Bueno, la semana pasada uno, esta semana otro más, no es el segundo. Solo que la primera vez fue un solo vehículo. Ahora nos han dado dos, por eso que dividimos toda la jurisdicción de Miraflores en dos campos. Pero eso es poco, ¿no? Eso es poco como para crear un mensaje, una sensación de que esto es algo que se está generalizando. Yo recuerdo dos cosas que nos trajeron muy buenos resultados en esa misma línea, pero con otra naturaleza. Los operativos a las construcciones, que se siguen haciendo, ¿no es cierto? Sí, también. Eso ha lanzado un mensaje justamente a lo que es construcción civil. Y son mucho más cuidadosos. No llegan acá... ¿Hace cuánto que no hay un RQ en las comisarías de construcción civil? Hace algún rato, ¿no es cierto? Porque se cuidan. Entonces, hay que hacer un poco más de estos operativos en las tres áreas, ¿ah? Para que quede muy claro el mensaje de que aquí se está patrullando y que se está chequeando los autos de alta gama o los autos que pueden ser sospechosos para la comisión de estos ilícitos. Ahora, el tema es que los ilícitos de esa naturaleza, comúnmente llamados de raqueteo, se dan a toda hora. Antes era en la oscuridad, cuando caía la noche. Ahora hay casos de raqueteo reportados a la una de la tarde, mediodía, en las mañanas, en la tercera y en las noches. Ya los delincuentes no creen en nadie. Pero si nosotros hacemos un patrullaje integrado, interesante, en todo el distrito y pedimos también este tipo de cosas, si chequeamos placas, si chequeamos motores, creo que ahí el mensaje es muy fuerte, ¿no? Ya esto se está apoyando con los operativos de moto lineal también que se está haciendo, tanto con la DIVOPE, que es el Escuadrón Verde, y con la comisaría que está apoyándose en eso. De acuerdo. ¿Qué otro tema más tenemos en las áreas, así puntual y de importancia? Yo quería resaltar los operativos de motos lineales que se vienen haciendo en el área 2. Se han realizado dos, y con el apoyo de fiscalización, movilidad urbana y la PNP. Si bien es cierto, en estos operativos se intervienen las motos, pero en el momento se les pide la licencia de conducir, se les identifica el motor de la moto que guarde relación con la tarjeta de propiedad. ¿Cuántos operativos de motos lineales se han hecho? Dos operativos se han hecho. En uno de ellos, que es con el apoyo del Escuadrón Verde, se intervino una persona, un desertor del Ejército que estaba con RQ. Se le trasladó a la comisaría. Y se está trabajando en el tema también del óvalo de Lóvalo Viguereta, en área 3. Alcalde, sí, es cierto. El óvalo Viguereta está controlado por el personal de Serenazgo todos los días, de 8 a 10 de la mañana. La Policía Nacional nos apoya en operativos especiales. ¿Y a partir de las 10 le dejamos la cancha libre? No, a partir de las 10 ya continuamos nosotros con los operativos en la zona. Pero hay que estar atentos, ya, porque la gente se sigue moviendo, se bajan del tren eléctrico y toman su moto lineal para empalmar hacia el arco. Ese horario es el más álgido porque muchas personas están apuradas en el aspecto de toman esos vehículos en surco, taxis informales, las motos ingresan, pero igual se les controla con operativos que estamos haciendo con el comisario de San Antonio. Por otro lado, el personal está capacitado siempre en alerta permanente y se ha visto buena reacción, ¿no?, ante situaciones que íbamos a expresar, pero están bien orientados. Los vecinos al menos están conformes con la actitud de nuestro personal y buena la buena capacitación que están recibiendo. Ya, ok, muchas gracias. Muy bien, ya sabemos, la subsiguiente semana comenzamos con ustedes en la exposición. Muchas gracias a todos por su participación este viernes y a los que no vean, unas felices fiestas. Disfruten de nuestro querido país, a pesar de todos los problemas que podemos tener o que podamos tener. Yo siempre soy una persona optimista, ¿no? Quiero ver el vaso medio lleno antes que medio vacío. Y creo que a raíz de eso es que nosotros podemos construir cosas buenas. Porque si nos quedamos en la parte negativa, en la parte triste de lo que se ve, creo que no salimos del hoyo, ¿no? Hay que salir del hoyo, hay que ir adelante, hay que conseguir que las cosas sean siempre positivas para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y nos veremos más adelante. ¡Gracias!